que tengo en línea a Sebastián el Loco Abreu para hablar un ratito. Seba, ¿cómo te va? Pablo Gilad te saluda. ¿Cómo andás? Pablito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá saliendo del estadio. Bien, disfrutando de este inicio de Bielsa y sobre todo lo que fue la fiesta de reconocimiento para los chicos de la SU-20. Qué lindo momento para el fútbol uruguayo, ¿no? Todo junto hoy. Sí, sobre todo para el fútbol de Sudamérica, con todo lo que se viene para tratar de poder tener el Mundial 2030. Brasil sub-17, Argentina en mayores, Uruguay sub-20. Entonces, eso empuja y ayuda a que en los 100 años de la Copa del Mundo la podamos traer para acá. Sebas, ¿se vio algo de la mano de Bielsa hoy? Se le vio lo principal que tienen los equipos de Bielsa, que es el vértigo y la dinámica. Equipo muy intenso. Presión alta a la hora de robar el balón, automáticamente ya era proyección por las bandas. Mucho juego asociado. La verdad que en 10 días se pudo ver un... Sobre todo con muchos jugadores que si ven el 11, muchos jugadores que no son de los tradicionales de la selección. Muchos eran su primera experiencia y con todo lo que implica y conlleva tener esos primer partidos en la selección con un estadio que estaba casi repleto. La verdad que el funcionamiento a nivel colectivo fue muy bueno. Recién decíamos, ¿les costará a los Valverde, a los Araújo, a los más experimentados de Rascaeta, adaptarse a este sistema de Bielsa? Porque no van a tener tiempo de trabajo. Cuando se junten va a ser directamente para jugar eliminatoria. Sí, bueno, estamos hablando de un jugador de grandísimo nivel. Entonces uno interpreta que si vienen de una competitividad alta no les va a costar el tener que mantenerla. A veces es difícil cuando vos estás en un nivel competitivo diferente y te pide ese ritmo, esa intensidad, esa dinámica que normalmente tienen los equipos de Bielsa y por ahí te puede pasar factura. Pero los que vienen de Europa o vienen de la Liga Brasilera, en este caso de los dos jugadores que me nombraste, que vienen de España y de Brasil, seguramente tendrán que estar más preocupados por lo que es lo táctico en sí, pero no por lo que es el ritmo de juego. Seba, lejos de marcar una crítica para con una gloria como el maestro Tavares o para el trabajo de Alonso que tomó un Uruguay que estaba complicada para clasificar y sacó el boleto para Qatar 2022, necesitaba a la Celeste en este tramo después de una generación tan ganadora, competitiva, que te tuvo a vos como protagonista en algún momento, que está ahora en el final de los Suárez, de los Cavani, de los Godín, una revolución, modificar todo aquello que se había hecho para generar una nueva competencia que desemboque quizás en un resultado similar a tu generación con una Uruguay tan competitiva. No sé si la palabra es modificar, pero sí potenciar todo lo magnífico que hizo el maestro, eso sí. Y es el indicado, digo, ¿y crees que se puede dar con Bielsa a cargo de este nuevo proyecto, de este nuevo ciclo? Y bueno, pero seguramente, conociendo lo analítico que es, no es casualidad que haya tomado la decisión sabiendo de que viene una materia prima joven y ganadora. Claro. Porque coincidentemente se da que tiene un plantel sub-20 en campeón del mundo y eso de ahí se va a nutrir. Más allá de los jugadores jóvenes con mucha experiencia que todavía se mantiene y algunos de la vieja guardia, claramente lo que él va a querer dar es continuidad a toda esa competitividad que Uruguay pudo construir o reconstruir a través del maestro Tabárez y que claramente él ahora lo va a potenciar con todo lo que siempre ha dejado en cada lugar que está, que deja un legado marcado a nivel humano, a nivel futbolístico y a nivel individual de cada futbolista que claramente siempre dicen es un antes y un después después de estar con Bielsa. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención del sub-20? Digo, un grupo de chicos jóvenes pero que además tuvieron que sortear varias dificultades durante la competencia, muchas lesiones, no tenían tantas variantes, sin embargo sacaron adelante la situación. ¿Quién puntualmente te llamó la atención o qué situación de las que viste en el Mundial? Bueno, ahí entramos en un detalle lindo porque todo este proceso de selección inició en el 2006 donde el maestro supervisaba a la sub-15, a la sub-17, a la sub-20 y muchos de estos jugadores iniciaron en la sub-15 siendo supervisados por el maestro y claramente después hubo un muy buen manejo, un muy buen trabajo de seguimiento, de desarrollo que Marcelo Broly en este caso le dio continuidad a lo de Gustavo Ferreira y generó un equipo muy competitivo sumado al conocimiento que él había tenido ya con la conquista de la Copa Libertadores sub-20 con Peñarol. Entonces, todos esos matices juntos hicieron de que él pudiera tener un ojo biónico, tener esa selección ideal en lo que tiene que ver a la elección de los futbolistas en base a las características que él quería y le sumó algo muy importante para el fútbol de hoy. Le sumó un funcionamiento en el cual el equipo era un equipo que intentaba ser protagonista pero desde jugar en el campo rival, desde poder presionar, desde poder atacar, que normalmente no es una característica tradicional de los equipos uruguayos. Bueno, esta selección sí tuvo esa cara que claramente de menos a más a nivel individual y a nivel equipo se fue potenciando y fue ganando espacios hasta el punto de ya llegar a una final y ganar una final de manera contundente. Más allá que fue un acero, la demostración de fútbol en todo momento, el merecimiento era para que Uruguay se llevara el triunfo. Sebas, abrazo grande, buenas noches. Recuerdo aquel 2011, mucho Mendoza, en esa Copa América que consigue, Muslera, Odín, Lugano, Forlán, Suárez, Cabán y vos, Egidio, Cáceres, eran tipos de mucho recorrido, de mucha experiencia y me parece que absorbían muchas cosas del maestro. Hoy las cosas han cambiado y como dijiste, se trabaja en el futuro inmediato con una selección que viene de conseguir a lo muy importante en la Argentina, campeones del mundo. Hoy los pibes, los chicos, vos sos padre, nosotros somos padres, los vemos, están, no sé si la palabra es capacitados, pero están preparados para absorber todo lo que les pueda dar Marcelo en relación a todo lo que vos fuiste contando que a los jugadores les ha pasado en el tiempo que trabajaron con él, que es conocimiento pleno y aprendizaje permanente. Y sí, porque en este caso vamos específicamente al caso de Bielsa para no poner otros ejemplos ya que lo nombraste lo nombraste y lo pusiste arriba de la mesa, si lo consiguió con planteles del año 94, 2004, 2014, ¿por qué no va a poder hacerlo con un plantel de 2023, 2024? Ha sido una constante de Bielsa, la virtud debe ser la de Bielsa de adaptarse a las generaciones, de adaptarse a los planteles y poder llegarle, porque claramente vemos legados de futbolistas que se han iniciado como directores técnicos en base a todo lo que Bielsa le generó y estamos hablando de entrenadores del nivel del 94 y de ahí para adelante no parás en la lista de ver jugadores, 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 jugadores de diferentes tipos de generaciones, entonces claramente que hay una virtud de saber cómo llegarle y cómo hacer que el futbolista sobre todas las cosas entienda el juego de la manera que él quiere. Sebastián, recién hablaste de la vieja guardia, bien entendida, la vieja guardia, pero hay ciertos nombres que si llegan a la próxima Copa del Mundo van a llegar muy con lo justo. Mirando los que participaron del último Mundial, los juveniles que vienen, ¿qué te imaginas como futbolista te ha tocado estar y que llegue el momento que dejen de aparecer las convocatorias? ¿Cómo te imaginas que van a ser las primeras convocatorias de Bielsa, sobre todo mirando la realidad futbolística de los históricos más grandes? Bueno, ahí vamos, si algo aprendí en estas últimas semanas es opinar o hablar en base a declaraciones de los protagonistas porque me comí un garrón ahora, me comí un garrón por ponerme a opinar de criterios de penales y ya me metieron en otro quilombo que no era el mío. Yo te banqué ahí, te banqué a muerte, porque yo te conozco y te banqué a muerte porque no, no, no. Lugano dijo una cosa, el loco opinó sobre otra y creo que se mezcló todo, se aprovechó, así que yo eso... Igual en esta te apunto al pensamiento de exfutbolista, de excompañero de algunos. Por eso no, no, por eso te digo que me baso directamente en si alguien quiere modificar, no por ustedes, pero hoy vivimos en un mundo donde hay otras personas escuchando la nota y tienen un poder de la red social y si se le quiere, se le canta porque quiere cambiar de contexto o armar un título diferente y lo hace y después detona. Pero esto en base a a la opinión que ya dio Marcelo Bielsa sobre los jugadores referentes, sobre los históricos, dijo que él en ningún momento iba a abrir manos de tener la posibilidad de poder contar con ellos por lo que han conseguido y por su actualidad y que va a tener en su momento una conversación con cada uno de ellos para saber también qué es lo que quieren hacer dentro de lo que es el futuro inmediato de la selección y me parece que eso es lo correcto, es lo ideal más allá de hacer futurología, me parece mejor, es más allá de lo que el entrenador pueda imaginarse, no, este jugador ya capaz que ya cree que ya está, que ya consiguió todo, es tener el diálogo directo y saber cómo se sienten, si siguen con hambre de gloria, si siguen con esa ilusión, si siguen con esa competitividad, con ese hambre de querer seguir ganando cosas y bueno, a partir de ahí él evaluará qué jugadores pueden seguir siendo parte del proceso sabiendo, como nos pasa a todos, de que hay un momento y de que se viene un recambio generacional y que es parte del proceso de selección porque gracias a Dios Uruguay sigue generando jugadores, generando jugadores de nivel, de jerarquía, entonces le da una tranquilidad al entrenador de decir, bueno, no tengo otro jugador igual que este, no, están apareciendo, hay que prepararlos, hay que darle todo ese camino para que cuando llegue el Mundial también tengan ese protagonismo. Sabiendo cuánto querés a Argentina y me consta, te habrás hecho mucha mala sangre con todo ese quilombo que se armó, ¿no? No, terrible, terrible, aparte por el mundo que vivimos en la red social, después dije, ¿para qué mierda? Pongo a contestar cosa que no, o sea, la primera vez que me cogo a pedo fue mi germón, ¿para qué contestas cosas que no te interesan? ¿Por qué? Por no quedar mala onda y me metí en un quilombo o armaron todo un quilombo que dije, mira vos, aparte le digo, quería que fuera campeón Argentina, quería que saliera campeón Messi, que lo dije en la nota, ni un título, pero ni siquiera en japonés, que no entienden, no, tampoco, no salió nada y parecía que era un poco más, era, viste, un anti-Argentina con todo lo que me dio, con todo lo que lo quiero, con todo lo que soy agradecido, pero bueno, empezaron las metralladoras de puteada en redes sociales y para mis hijos también y ya no solo me puteaban los que no me conocían, sino también mi familia, digo, uy, mirá vos, es la que me metí de rebote.com, pero bueno, es un poco el mundo que nos toca vivir y que bueno, uno va aprendiendo también a decir, hablar menos, hablar poco, por más que a veces te gusta hablar de fútbol y argumentar de fútbol, decís, hasta qué punto, porque capaz que hay otro del otro lado que no le cae bien o que quiere armar polémica y ese concepto futbolístico que agarra una frase, exacto, no, o lo modifica, o lo modifica, lo trajir besa, pone el título, lo manda y después anda a pedirle a Pepito Rodríguez que tiene una, en las redes sociales tiene un sitio, anda a decirle, loco, pa' qué tanta maldad, si no era así, pero bueno, hay que empezar, hay que empezar a adaptarse. Tremendo, tremendo, es lo que nos toca. Bueno, ¿cómo anda vos el laburo? ¿Cómo anda todo? Bien, vamos bien, la verdad que con el equipo, con el equipo en Perú, con la Universidad César Vallejo, estamos ahí peleando la chance de entrar a Copa Libertadores, terminó la apertura, en quinto lugar, y bueno, ahora va a empezar a la eclazura y con la ilusión de clasificarla a la libertadora del equipo, que ya sería, porque está muy marcado en Perú, la diferencia de infraestructura y de presupuesto que tiene Sporting Cristal, Universitario y Alianza, pero bueno, poderte meter atrás de los tres grandes, la verdad que es una buena campaña, esperemos mantenerla en el eclazura. Loco, ¿dónde están los videos, los cassettes que fuiste grabando en todas las competencias con la selección de Uruguay? Porque hoy con esto de las series y demás, pero podés hacer un desastre o no, porque me imagino que tenés los momentos grabados de cada uno de los momentos históricos de aquellos enormes planteles de la selección de Uruguay, o no? Sí, sobre todo, en realidad fue todo a partir del 2007, porque me pasó algo gracioso, siempre me gustaba registrar en todos los viajes que hicimos, de la época de Enzo, de Rubén Sosa y de ahí para adelante, de Francia, de la limiteratoria Francia 98, siempre era de sacar fotos, pero me daba cuenta de que por ahí hacía asados con mis amigos de mi pueblo y les mostraba fotos y yo me cagaba la risa porque sabía lo que había pasado y mis amigos se rían de pierna porque no tenían ni idea de lo que había pasado, dije, y ahí a partir del 2007, dije, voy a empezar a grabar porque grabando me di cuenta de que mis amigos o la familia podían entender mucho más aquel momento, aquella situación, aquella situación graciosa o aquel momento porque hay también hay momentos que parecía que quedaban más fuera del mundial cuando perdimos un a cero con Perú o en Lima y se me ocurrió grabar a escondida cosas mías porque dije vamos a clasificar el mundial pero ese momento ese momento que parecía lapidario la encanuté en medio de carusa porque capaz que alguno me dice vos, conche tu madre perdimos partido estábamos casi en el mundial y vos grabando pero dije voy a grabar medio de tapujo porque vamos a clasificar y esto va a quedar o una charla que hizo el maestro después que perdemos el partido por la semifinal del mundo contra Blanda y nos reúne a todos en el comedor y le sale una charla espontánea de que le diéramos valor a lo que habíamos conseguido por más que en ese momento estábamos con mucha tristeza y también la metí medio abajo escondida y grabé todo bueno todo eso lo tengo ahí guardado porque bueno tenemos la idea de poder hacer un documental para la Fundación Celeste que se formó en ese mundial donde se hacen muchas canchitas en diferentes ciudades y pueblos del Uruguay para que los chicos tengan un espacio para poder hacer deporte y bueno para poder recaudar fondos para la Fundación poder hacer ese documental de lo que fue todo ese proceso de 2007 hasta 2012 que es hasta donde me dejó llegar el maestro porque después vino el barrendero se te quiere mucho ya sabes se te respeta mucho sé que me despido con esto Pusineri un día le hicimos una nota hace no mucho tiempo a Lucas dice Luca hablo los lunes el martes explico lo que dije los lunes los miércoles explico lo que dije los martes no me topaba para redondear un poco lo que nos pasa a veces en los medios que se la pasan explicando lo del día anterior y lo del día anterior y lo del día anterior bueno esto como a modo de reflexión gracias Seba por este ratito gracias dale Pablo bueno y a toda la mesa muchas gracias abrazo grande y bueno como siempre saben acá las órdenes nos vemos nos vemos abrazo grande abrazo Seba Abreu divino la con él siempre un fenómeno y estaba me consta porque me había contado Cristian en su momento estaba muy apesadumbrado por todo lo que había pasado porque había opinado una cosa de los penales que lo quisieron enroscar con el tema de Lugano claro Lugano dijo lo que quería decir acertado o equivocado era su opinión y Sebastián había contado otra cosa otra cosa y se mezcló todo y cayó en la revoleada y estaba muy mal porque la verdad que un tipo muy querido en el país muy querido en el medio muy respetuoso fanático de Messi tipo cercano una selección argentina aparte agradecido todo lo que me dio Argentina tengo que ser agradecido estaba muy mal por esa situación